Vamos a ver qué pasa con los chicos, los últimos dos minutos, la gente vibra, Ecuador y usted en casa también. ¡Ay, ay, ay! Acá todos estamos comiéndonos las uñas. ¡Ay, ay, ay, Ecuador! Esto se va a acabar, le quedan menos de 30, 40 segundos. El Pikachu quiere hacer historia. ¡Qué lindo lo deja! Ecuador, ¿qué pasa? Vamos a ver qué sucede, los amarillos se comen las uñas, los rongos también. ¡Epo! Parece que no alcanza, parece que no alcanza, ¿no? ¡No! Kelly prende el acelerador y dice que no, se va a acabar esto, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Se va a acabar Ecuador, se va a acabar. Se va a acabar esto y estamos en el último minuto de competencia, estamos en el conteo regresivo. ¡Ay, ay, ay! Cartagena, en tus manos puede estar la situación. ¡Cachabacha también! ¡Están ahí casi que parejitos! ¡Corre Cartagena! ¿Qué pasa? Cuando parecía que no alcanzaba, se queda. ¡Va el rojo corriendo! ¡Ay, ay, ay! A esto le quedan nada más y nada menos que 25 segundos de competencia. Vamos a ver qué pasa. La fucsia, o Zully, Zully o la fucsia, qué apretada está esta situación. Le quedan los últimos 13 segundos y vamos en un conteo regresivo. Se acaba, ¿será que sí? Le quedan 5, le quedan 4, le quedan 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay! ¡Se viste de rojo! ¡Se viste de rojo! ¡Vente, dentro! ¡Ay! ¡Saca la boca!